Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal. No sé si escucharon en el video de ayer o si lo vieron, pero les comenté que eran las uñas de la cuñada de la novia y estas van a ser las de la novia. Pues me adelanté ni me presenté, si no me conocen mi nombre es Damiana, las invito como siempre a que se suscriban al canal y toquen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cada vez que está subiendo un video y así me pueden acompañar en cada uno de ellos. Además se me pueden ayudar compartiendo para seguir creciendo en esta plataforma y llegar a poderles dedicar mucho más tiempo haciéndoles videos, subiéndoles contenido. Así que solo necesito que me ayuden compartiendo, suscribiéndose y tocando la campanita de notificación. Lo próximo que les voy a decir es que los productos que utilizo son de la marca Detones, usualmente son los que casi siempre utilizo y que tenemos un cupón de descuento del 15% que sería Damiana15, Damiana sería mi nombre y el número 15 sería el porciento que les van a descontar. Solo Damiana15 para que no tengan complicaciones ni se les vaya a olvidar. Así que yo igual las invito a que si quieren a la hora de pagar les piden un cupón, se ponen ese cupón y les dan el 15% de descuento. Y ahora sí vamos a empezar con las uñas. Pues lo primero que hago es despegar, disculpen, el perigio o la cutícula muerta. Luego lo voy a retirar, voy a poner, a pasar el rollito como ustedes ven, una pasadita solo para quitarle el brillo a la uña y para hacerle poro a la uña. Esto va a ayudar a que el acrílico saliera mucho mejor. Por supuesto siempre acompañado de una buena aplicación del acrílico y del primer. Yo les voy a dejar el video de cada paso que voy a estar haciendo de estas uñas súper lindas y súper sencillas para la boda de mi clienta que ella estaba ansiosa por hacerse sus uñitas y le quedaron súper lindas, sencillas. Ella no sabía si quería más o si quería menos, pero yo les recomendé que era mejor así que las dejara más sencillas para que lo que resaltara no fueran las uñas, sino que fuera algo sencillo y resaltara su vestido y todo lo demás. Y bueno chicas, yo las voy a dejar. Díganme en los comentarios qué les parecieron estas uñas, si les gustaron o si les gustaría largas las uñas para una boda. Yo las voy a estar leyendo y respondiéndoles. Ahora sí que las dejo y las veo en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.